Encomendemos el fruto espiritual de este retiro a la Santísima Virgen Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén Vamos a tomar dos versículos del Evangelio según San Lucas Que nos van a inspirar en esta última reflexión El primero es Lucas 11, 32 Leo Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación Y la condenarán Porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí Es interesante ese versículo Porque nos muestra que Jesús Ya lo hemos visto con otros textos Conecta con el ministerio de los profetas Y de hecho, algo más que un profeta Algo más que Jonás Lucas 11, 32 El otro versículo Es un poco más misterioso Yo pienso que muchas veces es de esos versículos que Uno ha oído muchas veces Pero por el que uno pasa como por encima Lucas 13, 33 Dice Ahí fue cuando le dijeron a Cristo Que Herodes lo estaba buscando para matarlo Y entonces en su respuesta Lucas 13, 33 Dice nuestro Señor Debo seguir mi camino Vayan y díganle a ese zorro Debo seguir mi camino Hoy, mañana y pasado mañana Porque no puede ser Que un profeta muera fuera de Jerusalén Ahí queda claro que él se ve a sí mismo Como un profeta Pero la parte que nos va a llamar la atención hoy Es que él dice No puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén ¿Por qué eso es tan importante? ¿Por qué Cristo dice que el profeta tiene que morir en Jerusalén? Y de hecho ¿Por qué Cristo fue a Jerusalén? ¿Por qué? Observemos Que todos los adversarios de Cristo Estaban en Jerusalén Ahí era donde estaba Como decimos a veces La mata Era el centro fuerte de los fariseos Era el centro fuerte de los escribas Era el centro fuerte de los herodianos Prácticamente todos estaban allá en Jerusalén Excepto los celotas Que obviamente Obraban de manera subrepticia En Lucas capítulo 9 se nos dice Que él emprendió resueltamente el camino a Jerusalén Eso es Lucas 9 Y aquí en Lucas 13 Encontramos que él dice Es que un profeta no puede morir fuera de Jerusalén ¿Por qué? ¿Por qué para Cristo Jerusalén es tan importante? Veíamos también en uno de los evangelios de hace pocos días Que el Señor decía Bueno, el evangelista nos decía Que Jesús vio la ciudad a lo lejos Y lloró sobre ella Jerusalén Jerusalén Que matas a tus profetas Nuevamente él se identifica como un profeta Llegará el momento en el que te sitiarán Y matarán a tus hijos dentro de ti Porque no reconociste el tiempo de mi visita Observemos que Cristo había sido muy exitoso En términos de respuesta de la gente Cristo había sido muy exitoso En el comienzo de su misión Las multitudes lo rodean Lo siguen Lo buscan Lo aclaman Entonces voy a hacer una pregunta como de marketing ¿Por qué Jesús no montó un centro de predicación en Cafarnaún? En Cafarnaún Donde hizo tantos milagros Y donde tenía tanta gente Monte un centro de predicación allá en Cafarnaún Y vuélvase popular Pero no Él insiste Tengo que irme a Jerusalén Tiene que irse a la cueva del lobo ¿Por qué tiene que ir a Jerusalén? Es una gran pregunta Para nosotros Jerusalén Pues es una ciudad venerable Pero es una ciudad Recuerdo uno de los padres en el convento Cuando estaba haciendo los estudios en Irlanda Me acuerdo uno de los padres Que manifestaba su extrañeza Por ese salmo que dice Si me olvido de ti Jerusalén Que se me pegue la lengua al paladar Si me olvido de ti Jerusalén Que se me paralice la mano derecha Y entonces este padrecito Que fue entre otras cosas Confesor mío Este padre decía Pero ¿Por qué tiene que ser tan importante una ciudad? ¿Por qué acordarse de Jerusalén es tan importante en el salmo? ¿Y por qué para Cristo no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén? Para entenderlo mis hermanos Necesitamos descubrir Que esa ciudad Es como una especie de sacramento Esa ciudad es como un sacramento Para el judaísmo La categoría teológica que nosotros usamos La categoría teológica que nosotros usamos de sacramento Nos sirve para entender lo que era Jerusalén para ellos Nosotros definimos usualmente sacramento Como signo e instrumento De la gracia Una señal y un canal De la gracia divina Eso era Jerusalén para ellos Una gran señal Una gran señal Y además un canal de gracia Los primeros cristianos Afirmaban su fe en la Eucaristía Con esa frase que se recuerda a veces en latín Sine dominica non posumus Sin el domingo Era la época en que solo se comulgaba el domingo Sin el domingo Sin el día domingo Sin la misa Sin la Eucaristía No podemos No podemos Un cierto país De mayoría árabe Entiendo que del norte de África Le ofreció a madre Teresa Que fundara un hogar En un punto allá del país Y la primera pregunta de ella fue ¿Ahí se celebra la misa? Y le dijeron No, ahí no hay sacerdote En no sé cuántos kilómetros Y dijo ella Es que sin la Eucaristía no podemos Sin la Eucaristía no podemos Entonces Jerusalén es como un sacramento O era como un sacramento para los judíos Miremos por qué era señal Y miremos por qué era canal Que son los dos aspectos de un sacramento Es signo e instrumento de la gracia divina Miremos por qué era señal Porque fue en Jerusalén donde empezó la victoria de David Antes de que Saúl dejara el trono Ya David reinaba en Jerusalén Fue la ciudad que conquistó Toda esa tierra pertenecía a los filisteos La conquista de Jerusalén Fue algo así como la señal y la promesa de que Dios Vencía Señal Y Comprobación Certeza de que la victoria es de Dios Jerusalén Es el lugar que Dios ha escogido como su morada Jerusalén es el lugar del templo El lugar de la residencia del arca Jerusalén es el lugar único de los sacrificios Según el Deuteronomio Entonces para ellos Jerusalén es Para decirlo todo de una vez La ciudad de la alianza Así como nosotros Por eso le digo que la comparación con los sacramentos es buena Así como nosotros Sentimos que en los sacramentos está El manantial vivo de la gracia Así sentían los judíos con respecto a Jerusalén Porque ahí es donde el Señor envía la bendición la vida para siempre Dad la vuelta en torno a Sion contando sus torreones Observad sus palacios Contad sus baluartes Para decirle a la próxima generación Este es el Señor nuestro Dios Él nos guiará por siempre jamás Oiga lo impresionante de ese Salmo Es la expresión Mira a Jerusalén y ahora di Este es el Señor nuestro Dios Fíjate como hay casi una identificación La expresión Ontológica Diríamos nosotros Entre Jerusalén Y el Señor Ver Jerusalén Es ver En cierto sentido Ver a Dios Porque esto es lo que Dios hace Esto es lo que Dios logra Esto es lo que Dios puede Esta es la hermosura de Dios Dad la vuelta en torno a Sion Contando sus torreones Observad sus palacios Para poder decirle a la próxima generación Este es el Señor nuestro Dios Él nos guiará por siempre jamás Y otro Salmo dice Un solo día en tus atrios Vale más que mil en mi casa Y hay toda una contemplación de Jerusalén Entonces Jerusalén es el sacramento El sacramento de ellos Y por eso la caída de Jerusalén Para ellos Es el equivalente al dolor salvaje Que uno tiene cuando se entera De una profanación La herida de ellos Con el destierro Es una cosa absolutamente brutal Entonces ya entendemos Por qué Jerusalén es tan importante Es como un sacramento Para los judíos Y el resumen es que Jerusalén es la ciudad de la alianza Ahora mis hermanos Volvamos al comienzo De estas predicaciones Decíamos que Jesús Decíamos que los profetas También Jesús Decíamos que los profetas Son ante todos los Custodios de la alianza Entonces ahora Fíjate que va tomando sentido La frase de Cristo No puede ser que un profeta Fuera de Jerusalén Claro Si Jerusalén es la ciudad De la alianza Es la visibilización Es como Dios Hecho visible Hasta donde Dios Podía ser visible Para los judíos Es como la visibilización De Dios Es la ciudad de la alianza Y el profeta Es el custodio de la alianza Entonces el profeta Muere En la ciudad De la alianza Porque muere Por la alianza No cabe que un profeta Muera fuera de Jerusalén Eso para los judíos Pero San Pablo Nos advierte algo San Pablo nos dice Nosotros no somos Hijos de esta Jerusalén La de la tierra Nosotros somos hijos De la Jerusalén Del cielo La Jerusalén celestial Que un judío Llegar a decir eso O sea yo veo ahí El poder del Espíritu Santo Es impresionante Que San Pablo Haya soltado esa frase Nosotros somos hijos De la Jerusalén celestial La Jerusalén de la tierra Es hollada Por ejércitos enemigos La Jerusalén de arriba Es libre Y ahora saltemos hermanos Al apocalipsis Como se describe La victoria definitiva De Dios Vi la ciudad santa La Nueva Jerusalén Que bajaba del cielo Adornada como una novia Para su esposo Cuando la terminó De conquistar Ese esposo El esposo es Cristo Claro Cuando la terminó De conquistar Pues es cuando El libro del apocalipsis Cuenta que también Lo hemos mencionado aquí Cuando sale a batallar Y en dos versículos Despacha los poderes Del enemigo Destruido el enemigo Que queda confinado Al lago de azufre y fuego Destruido el enemigo Fíjate el paralelo Con la obra de David David puso a raya A los filisteos Cristo pone a raya Al enemigo Que queda confinado Al lago de azufre y fuego Confinado el enemigo Entonces Cristo Que permaneció célibre En esta tierra Celebra sus bodas eternas ¿Con quién? Con Jerusalén O sea que Jerusalén Es la novia O sea que Jerusalén Es la esposa Entonces ¿Cómo voy a formar yo Centro de predicación Nuevas épocas En Cafarnaún Y haga milagros No Es que el tema No es popularidad El tema no es llenarse De gente El tema es la alianza Para Cristo El tema es la alianza El centro de su corazón Es la alianza Y Cristo va a Jerusalén A celebrar sus bodas Y por eso La gente mística Que la hay Porque hay gente Que tiene una sensibilidad Extraordinaria Para las cosas de Dios La gente mística Dice que en la cruz Es decir En Jerusalén Afueras de Jerusalén Cristo celebró Cristo celebró Sus bodas Estas son las bodas De Cristo Bodas de Cristo Con Jerusalén Pero como Jerusalén Estaba sucia Entonces Cristo La lavó Ha lavado Nuestros pecados Con su sangre Entonces La sangre de Jesucristo Lava a la novia Que se ha purificado Que se ha embellecido Para unirse al novio Para unirse al esposo Que es Jesús Entonces ¿A dónde más me voy a ir? Dice Jesús ¿A dónde quieren ustedes Que yo me vaya? ¿A dónde me voy a ir Si no es donde mi novia? ¿A dónde me voy a ir Si no es donde mi esposa? A celebrar las bodas Con mi esposa Entonces Cristo va a Jerusalén A celebrar sus bodas Pero serán bodas De sangre Serán bodas En las que Él entrega Todo su amor Gota a gota Esa es la razón Por la que Él va a Jerusalén Por supuesto Dolor profundísimo Del corazón de Cristo Tenía que ser el hecho De que Él iba A esto que estamos diciendo Y los apóstoles No le entendían nada Los apóstoles Pensando No, aquí es donde Se compone la cosa Aquí es donde Empieza realmente Los nuevos cargos No le entendían Nada Bueno, mataron A Cristo Cristo resucita Cristo se aparece Ellos se convencen De la resurrección Hechos de los apóstoles Capítulo 1 Los reúne Y uno de los apóstoles Dice Permiso, una preguntita Si, diga Ahora es cuando Se va a restaurar El reino Yo digo Es mucha La paciencia De Cristo O sea Se murió Resucitó No han entendido Nada No saben Nada O sea Era para agarrarlo Y darle Tres bofetadas Y decirle Usted no sirve Para nada Pero Jesús Lo que dice Es No eso Lo que disponga El padre Ustedes Pónganse a rezar A ver si Esa caja fuerte Que tienen por cabeza Le entra algo Más o menos Más o menos Eso fue lo que Lo que les dijo Cristo No entienden Nada Nada Entienden Pero les dice Una cosa Les dice Que ahora Jerusalén Va a crecer Lo había anunciado Isaías Acuérdense Que Isaías Había dicho Le había dicho A Jerusalén Te vas a extender Lanza Las Las varas Esas Los pilares Esos Lanza Las varas Lejos Las de tu tienda Los que sostienen La tienda Ponlas lejos Que vas a crecer Se cumplen Hechos de los apóstoles Capítulo 1 Cristo dice Empiecen en Jerusalén Pero Jerusalén Va a crecer Porque Pentecostés Va a crecer Empiecen en Jerusalén Pero luego Váyanse a Samaría En el libro De los hechos De los apóstoles Se cuenta Que el diácono Felipe Fue a predicar A Samaría Y cuando ya La gente Estaba en conversión Entonces fue Y llamó Al señor obispo Entonces fue Fue Pedro Allá A Samaría Y que pasó En Samaría Pedro Les impone Las manos Y que pasó Efusión Gran Efusión Del Espíritu Santo En Samaría O sea Que ahora Jerusalén Creció Ahora Jerusalén Por eso Cuando San Pablo Dice Que Jerusalén Es la Jerusalén Del cielo Y que no nos Quedemos Solo Mirando A la Jerusalén De la Tierra Está siguiendo Exactamente La enseñanza De Cristo Es que Jerusalén Ya creció Jerusalén Creció Tanto Que ya llegó Hasta Barranquilla Jerusalén Creció Tanto Que cada vez Que hay efusión Del Espíritu Ahí está Jerusalén Jerusalén Tiene que crecer Y llegar Hasta Samaría Y luego Hasta Galilea Y luego Hasta los confines Hasta las periferias Ya no quedarán Excluidas Las periferias Ahora Jerusalén Tiene que llegar A todas partes Dios Lo será Todo en todos Jerusalén Tiene que crecer Bueno Como aplicamos Estas Hermosas Hemosas imágenes Como las aplicamos A nuestro ministerio Quienes somos Nosotros Desde esta perspectiva Quienes somos Nosotros somos La extensión De Jerusalén Nosotros somos La vanguardia De Jerusalén Cuando usted Está hermano Querido Cuando usted Está en su parroquia Sobre todo En esas fronteras Difíciles En esas fronteras De la incredulidad En esa frontera De la secta En esa frontera Del yoga Y la nueva era En esa frontera Del hedonismo Y el relativismo Cuando usted Está en esas fronteras Llevando el evangelio De Jesús Usted está Extendiendo Jerusalén Usted está Haciendo posible Que Jerusalén Llegue hasta allá Y por eso Después de que usted Evangeliza Esa periferia Después de que usted Llega hasta ese barrio Que estaba antes En posesión De los vicios Y del microtráfico Y de las bandas Criminales Cuando usted Llega allá Con la fuerza Del evangelio Y usted Avanza allá Entonces Usted está Extendiendo A Jerusalén Y a usted Le toca hacer Lo mismo Que hizo el diácono Felipe Después de que usted Haga su evangelización Dele una llamadita Al celular Del señor obispo Y dígale Listo Necesitamos aquí Confirmación Necesitamos aquí En fusión del espíritu Esa es la iglesia Nosotros somos Extensión Y nosotros somos Extensores De Jerusalén Nosotros tenemos Que llevar La experiencia De Jerusalén Que es la experiencia Del cenáculo Que es la experiencia De la eucaristía Que es la experiencia Del amor fraterno Que entra en servicio Tenemos que llevar A Jerusalén Hasta el último Confín del mundo Hace unos años Tuve ocasión De prestar Un servicio De retiro Con la renovación Carismática En La Ceja En Antioquia Un retiro Anual Que se suele hacer Allá en la renovación Carismática Me invitaron A predicar Y oíamos Testimonios De los sacerdotes Muy parecido A lo que muchos De ustedes Han vivido Me impactó Uno que decía Él estaba En una zona Muy complicada Por allá Por el Chocó Y él decía Cuando yo voy A visitar Algunas de las veredas Yo tengo que llamar Primero a mi familia Y decirles Voy para tal vereda Me quedo Me quedo tres días Sin celular No hay señal allá Merecen Toda mi admiración Toda Estos sacerdotes Que llegan Hasta el último Confín Estos sacerdotes Que llevan Jerusalén Hasta el último Barrio Hasta la última Vereda Hasta la última Familia Esos sacerdotes Merecen Toda nuestra Admiración Y todo nuestro Amor Y todo nuestro Apoyo Y me contaba Este hombre Cómo era Su recorrido Que eso Es el primero En carro Y luego En lancha Y luego En burro Y luego A pie Hasta llegar A unas comunidades Que eso No parece Colombia Y ni parece Siglo 21 Hasta llegar Allá Hasta llegar Ese es el sacerdote Esa es la iglesia En salida La iglesia En salida Es llevar Jerusalén Llevar Pentecostés Llevar El cenáculo Hasta el último Rincón El profeta No puede morir Fuera de Jerusalén El profeta Tiene su esposa El profeta Tiene su amor El profeta Tiene su corazón En el lugar De la alianza Eso también Tiene que Edificarnos A nosotros Eso también Tiene que movernos Nosotros somos Hermanos Nosotros somos Los hombres De la alianza Eso es lo que Somos nosotros Hombres de la alianza Significa Hombres de la sangre De Cristo Hombres de la alianza Quiere decir Hombres de la cruz Y del sacrificio Eso es lo que Somos nosotros Hombres de la alianza Y tiene que notarse Eso Tiene que notarse Que el sacramento Que presidimos Consumimos Y distribuimos Es decir El sacramento De la alianza Lo llevamos vivo Lo llevamos vivo Somos hombres Eucarísticos Estemos Como estemos Y estemos Con quien estemos Somos hombres Eucarísticos Llevamos viva Y palpitante La alianza Como Jerusalén En el corazón De Cristo Cristo Soñaba Con Jerusalén Amaba Jerusalén Y anhelaba Jerusalén Porque era el lugar De la alianza Mencionemos Hermanos Algunos otros Elementos Que son nuevos En el ministerio Profético De Cristo Y que yo creo Que nos Cuestionan Nos interpelan También nos Animan El tema De la vocación El gran Servicio En el pueblo Judío Pues era El del rey Y era El de los sacerdotes Pero El rey O mejor dicho El reinado Era hereditario Por dinastía Y el sacerdote Era hereditario Por tribu La tribu De Levi La tribu De Aarón La tribu De Aarón No Los descendientes De Aarón Entonces Era hereditario Hereditario Que quiere decir Que nace De la carne Y la sangre Cristo Trae una novedad Ahora Ahora el servicio No nace De la carne Y la sangre Nace De la vocación Porque esto es importante Vayamos al evangelio De Juan Capítulo primero Refiriéndose A los renovados Por la gracia Dice Estos No han nacido De la carne Y la sangre Estos no han nacido De deseo De varón Estos han nacido De Dios El servicio Profético De Cristo Tiene su fuente En Dios ¿Por qué esto Es tan importante Para vivir El sacerdocio? Vamos a describirlo Con el tema De la predicación Que es una comparación Que me gusta hacer ¿Cómo funciona El tema De la predicación? Digamos La esencia La esencia De la predicación Es partir de la base De que Dios Ama a su pueblo Entonces yo a veces Lo describo Así como gráficamente Yo me imagino Hagamos de cuenta Aquí nuestro Señor Y aquí está el pueblo ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos Como un camino Para que ese amor Que está en Dios Llegue al pueblo La fuente Está en Él El amor Está en Él La iniciativa Está en Él Entonces Hacer bien La predicación Básicamente Consiste En caer En cuenta Que hay ese amor Que fluye Desde Dios Hacia su pueblo Y ponernos En esa línea Para hacer Nosotros Canales De esa De ese amor Canales De ese De esa gracia De ese regalo De Dios Entonces ¿Cómo renueva uno? ¿Cómo puede uno renovar Su sacerdocio? Cuando usted mire A una persona Que puede ser un joven Que está desorientado Que puede ser una pareja En crisis Que puede ser Un grupo Un sector De la parroquia Que está siendo Especialmente Lastimado O excluido El primer pensamiento Que ha de tener El sacerdote Es El amor El amor De Cristo ¿Cómo mira Cristo A este joven A esta niña A este matrimonio? ¿Cómo mira Cristo A estos religiosos A estos pobres A estos marginados? Apenas usted Se hace esa pregunta Su corazón Empieza a moverse Como esas antenas Que se mueven Para encontrar La mejor sintonía Nosotros no hemos Recibido El sacerdocio Por herencia Nosotros no hemos Nacido de amor De carne Y de sangre Nosotros hemos Nacido de Dios Y nuestra vocación Ha nacido de Dios Y el amor Que nos mueve Tiene su fuente En Dios Entonces Eso quiere decir Que Apenas nosotros Tenemos noticias De una persona Que nos necesita Que nos busca Sea hombre Mujer Pequeño Grande Como sea Nuestro criterio Ha de ser ese Dios ama A esta persona ¿Cómo puedo yo Acomodar Mis palabras Mi mirada Mis sentimientos Mis acciones Para que le llegue El amor A esta persona Es decir Que el ministerio Profético De Cristo En términos De vocación Es la conciencia De que Dios Es el que ha amado Primero En esto consiste El amor Dice la primera Carta de Juan No en que nosotros Hayamos amado A Dios Sino en que Él nos amó Primero Entonces Cuando llega Una persona A confesarse Cuando llega Una persona A pedir un consejo Cualquiera Que sea el motivo Por el que alguien Se acerque A nosotros Ponga usted Esa frase Aquí bien clara En su frente Dios lo amó Primero Es casi imposible Es casi imposible Pecar De cualquier manera Con el prójimo Si uno empieza Por la frase Dios lo amó Primero Dios lo amó Primero Una persona Que me cae mal A mi me cae mal Pero Dios La amó Primero O una persona Que me cae muy bien Una persona Que humanamente Me gusta Hay gente Que nos gusta Por su manera De ser Nos gusta Porque es bonita Por encima De mi gusto Por encima De lo que a mi Me parezca Dios la amó Primero Ponga esa frase Así Clara En su frente Clara En su mente Usted verá Como empieza A renovar Su sacerdocio Pero Día por día Es impresionante Es que Dios La amó Primero Dios lo amó Primero Eso es Lo que San Pablo Llama la superación De la carne De la carnalidad Si antes Conocimos a alguien Según la carne Si antes Conocimos a Cristo Según la carne Ya no es así Entonces Nuestro criterio Es ese Dios amó Primero A esta persona Ese Con ese Antídoto Uno empieza Empieza a tener Verdadera Amistad Sacerdotal Con las personas Bueno Eso no significa Que este servidor Todo lo haya hecho Todo lo esté haciendo bien Pero que Dios Me ha ayudado mucho Con estos pensamientos Yo se lo puedo decir Por testimonio personal Eso es así Entonces Se trata de vivir Nuestro sacerdocio Como una vocación Que no se interrumpe Así como no se interrumpe El amor que Dios Me tiene Y no se interrumpe El amor que Dios Le tiene a la gente A la que yo sirvo Mi vocación No se interrumpe Segundo elemento Novedoso De Jesucristo Es novedad De Jesucristo El poder Como servicio Cuando Samuel En el libro Que lleva su nombre El primer libro De Samuel Le dice a la gente No se metan En eso De elegir Rey No se metan En eso De tener Rey Bueno ellos No lo iban a elegir Le dijeron a Samuel Danos tú un Rey Samuel les dijo Hombre no se metan En eso No se metan En eso Mire les voy a contar Lo que va a hacer El Rey El Rey se va a quedar Con lo mejor De las cosechas El Rey va a escoger Lo mejor de los viñedos El Rey se va a quedar Con las mujeres Más bonitas El Rey se va a quedar Con los hombres Más fuertes Esa es la descripción Que hace Samuel Con Cristo Se da un vuelco total El poder Es el poder Del servicio Se mide el poder Por la capacidad De transformar Una vida En clave del bien Y esto también Le habla Al corazón Del sacerdote Que es Ser sacerdote Es tener La capacidad De hacer mejor La vida De la gente Hacerla mejor Humanamente Pero sobre todo Hacerla mejor De cara a Dios Eso es ser sacerdote Ese es el verdadero Poder del sacerdote Cuando nosotros Centramos nuestro corazón En esa clase de poder Nos libramos De una terrible enfermedad Que se llama Clericalismo El clericalismo Es querer los privilegios Y los deberes Esa es la definición De clericalismo Privilegios Si Deberes No Ese es el clericalismo Entonces Quedaremos libres De clericalismo Si nosotros Entendemos Que somos sacerdotes Para hacer mejor La vida De la gente Y por eso El examen De conciencia Sacerdotal Yo no me acuerdo Si en esa hojita Que me gustó tantísimo Ese examen De conciencia Que nos pasaron Yo lo había visto Una vez en internet Pero nunca lo había tenido Publicado En mis manos Yo no recuerdo Si tiene exactamente Una pregunta Igual o semejante Hasta que estoy haciendo Pero uno como sacerdote Tiene que preguntarse ¿Dónde está el rastro De bien Que yo voy dejando? Acuérdese Lo que dijimos De Hechos de los Apóstoles Capítulo 10 Cristo pasó Haciendo El bien Pasó Haciendo el bien Entonces ¿Para qué soy sacerdote? Para dejar un rastro De bondad En cada parroquia En cada familia En los niños Las niñas En los enfermos En los ancianos En los jóvenes Dejar un rastro De bien Ese es el poder Como servicio Desde el momento En el que uno Toma esa opción El clericalismo Desaparece Entre otras cosas Porque usted se da cuenta De que el clericalismo Es un estorbo Es un estorbo Porque el clericalismo Es como poner Una barrera Frente a aquel A quien voy a servir Eso no sirve De nada Usted imagínese Un cirujano La comparación Más absurda Que conozco Usted imagínese Un cirujano Que va a entrar A una operación Y le ponen Unos guantes De boxeo Ese es el clericalismo Que hace un cirujano Con guantes de boxeo Opere usted Con guantes de boxeo A ver que va a hacer Ese es el clericalismo Ese es estorbar Es entorpecer Nuestro propio ministerio Nuestra propia vida Entorpecerla Entonces Uno tiene que desechar eso Volte esos guantes No tiene nada que ver Con mi oficio Nosotros somos cirujanos No de corazón Nosotros somos cirujanos No de articulaciones Ni de tumores Somos cirujanos Del alma Entonces Nos estorban Los guantes de boxeo Bote esos guantes Entonces El camino nuestro Y esto toca aprenderlo Desde las primeras etapas Y recordarlo siempre El camino nuestro Solo puede ser El camino de la humildad El camino de la sencillez No puede haber Otro camino Para nosotros Terminemos hermanos Con dos cosas El escándalo De la cruz Y el lugar De la comunidad Son dos novedades Que trae Cristo Decíamos En una de nuestras Predicaciones Cuando veíamos Los rasgos Del profeta Decíamos El profeta Tiene que ser inexplicable ¿Te acuerdas? Que ese fue El primer rasgo Que vimos El profeta Tiene que ser inexplicable El discípulo De Cristo Tiene que ser inexplicable Porque Cristo Prescribió El remedio Y mandó Como herramienta La cruz No únicamente Para sus apóstoles Sino para todos Sus discípulos El que no Tome su cruz Cada día Y me siga No puede ser Mi discípulo Entonces El escándalo Tiene que estar En nosotros Nuestras vidas Han de participar De la cruz El gran problema Que me estoy Encontrando Yo colaboro También con Algunos grupos De laicos Sobre todo Uno que se llama Familia espiritual Allá en Bogotá Porque me parece Importante No solo Enseñar teología Sino tener Contacto directo Con nuestra gente Entonces Me he encontrado Pues con la situación De los jóvenes Nuestros queridos jóvenes Hay cosas maravillosas En nuestros jóvenes Pero hay una limitación Grande Que yo encuentro En muchos de ellos Y es un temor Al esfuerzo Baja tolerancia A la frustración Cobardía Frente al sufrimiento Es decir Falta de una palabra Que era muy tradicional En la enseñanza católica Abnegación Hoy esa palabra En cierto sentido Se está recuperando Con otra palabra Que se puso de moda Y no está mal Que se haya puesto de moda Resiliencia Usted tiene que haber Oído hablar A estas alturas De la resiliencia Eso sale por todas partes Resiliencia La resiliencia Se describe Como la capacidad De rehacerse Después de un fracaso Después De una derrota Después de una contradicción Se parece un poco A la abnegación En la formación sacerdotal Yo conocí ¿Dónde está mi amigo Diácono? Allá está mi amigo Diácono Yo le contaba A Sergio Le contaba Que yo conocí Eudistas Ya vemos Los clásicos Empezando por Garciarreros Rafael Garciarreros Formadores de seminario Pues todos sabemos Que ellos fueron Los del seminario De Barranquilla Y bueno Y parte de la formación Clásica Francesa No solamente De los eudistas Eso es igual En los vicentinos Es igual En los del oratorio En la fraternidad sacerdotal En muchos otros Parte fundamental De la formación Por favor Los que están en formación Es inculcar El espíritu De abnegación Que no es otra cosa Sino la participación De la cruz Es la dosis De cruz Que me toca Uno necesita Una dosis De cruz Los nutriólogos Cuando yo era chiquito No existían nutriólogos Habrían nutricionistas Pero ahora Ya hay nutriólogos Dios los bendiga Los nutriólogos Hablan de la dosis Que usted necesita Usted necesita Una dosis De magnesio Usted necesita Zinc O sea Uno tiene que ser Como una ferretería Más o menos Porque le recomiendan Se da cuenta Que le recomiendan A uno hierro Magnesio Uno tiene que ser Como una pequeña Ferretería Pero además Su dosis de proteína Su dosis de fibra Uno necesita Su dosis de cruz Así enseñaban Los judistas clásicos Los judistas antiguos Usted necesita Su dosis de cruz Y un día Sin cruz Es un día Sin disipulado Si uno no está Educado en la cruz La contradicción El fracaso O la frustración Le destruyen La fe O por lo menos Se la grieten El que fue Mi formador Nosotros dominicos No utilizamos La palabra seminario Entre otras cosas No me lo tomen a mal Ni como pedantería Pero es que nosotros Nacimos antes Que los seminarios ¿No? Entonces nosotros No usamos La palabra seminario Ni tampoco Rector del seminario Si no usamos Maestro estudiantes Bueno el que fue Mi rector Llámalo así El maestro estudiantes Un padre Que está muy mayor Pero vive todavía Y ahora vive En mi mismo convento Somos compañeros De convento Yo siempre le recuerdo A él Que uno de los Retiros espirituales Que él nos dirigió Fue precisamente Sobre este tema De la negación La cruz Y la frustración Se lo agradeceré Toda la vida Nos dio todo Un retiro espiritual Sobre la frustración Y usted se puede Quedar asombrado Bueno ese tema No suena como Muy juvenil Pero es que Él no estaba preocupado Porque la cosa Fuera muy popular Sino porque Fuera útil El que no se prepara Para la frustración El que no se prepara Para la contradicción El que no se prepara Para una que otra derrota Cuando le llegue La derrota Que le llegará Cuando le llegue La contradicción Que le llegará Que va a hacer Entonces parte Del ministerio De Cristo Fue ese Aprenda La frustración Observemos Mateo Capítulo 10 Por ejemplo Cuando envía A los misioneros Los envía En medio De carencias No lleven Dinero Pásenla mal Básicamente Les está diciendo Cristo Aprendan A sacar Callo Aprendan A ser Fuertecitos Porque a veces Queremos Que nuestra Iniciativa Primera Iniciativa Primera Victoria No señor La cruz Nos educa La cruz Nos forma La cruz Nos bendice A veces Uno hace Las cosas Lo mejor Que puede Y el resultado Es mediocre No se eche La culpa De todo Procure Hacer lo mejor Pero entienda Que hay frustración También La integración De la abnegación La integración De la frustración La integración Del fracaso En la vida Sacerdotal Es indispensable Y de esto Se predica Muy poco Y resulta Que es Es pan De cada día Hay muchas Cosas Que no Resultan Iniciativas Grupos Movimientos Misiones Actividades Que uno dice Hombre Yo esperaba Más Que tu amor No lo determine En los resultados Esa es la frase Y pasamos Al último punto Que tu amor No lo marquen Los resultados A la doctora De Siena Doña Catalina Le decía Cristo Si tu esperas Resultados Si tu esperas Fruto De cada siembra Mercenaria eres Mercenaria eres Trabajadora A sueldo Como el asalariado De Juan Capítulo 10 Tu amor No lo pueden Determinar Los resultados La última Novedad Que queremos Mencionar De tantas Porque son Muchas No las podemos Decir Todas La última Novedad Que queremos Mencionar Es el lugar Es el lugar De la comunidad Para Cristo Está claro Que la comunidad Es la que nos Forma Creerse uno Virtuoso En su aislamiento Es una de las mentiras Más peligrosas Siempre repito El mismo chiste Malo El chiste Es que yo Yo Soy la persona Más paciente Del mundo Yo Mientras nadie Se meta conmigo Esa paciencia Es fácil Mi prójimo Es mi formador Esa es la frase En este caso Mi prójimo Es mi formador Observe como En Mateo Capítulo 10 Y en otros lugares Cristo los envía De dos En dos No Te quedes Sin prójimo Tu prójimo Es tu formador Porque ustedes Se necesitan Mutuamente Punto número uno Y porque La virtud Solo crece Al contacto Con su contrario Un principio De vida espiritual Muy interesante Entonces La verdadera humildad Se prueba Cuando uno Está cerca Del soberbio Y la verdadera Pureza Crece Cuando está Tan cerca La obscenidad La vulgaridad O lo que sea La sinceridad Se pone a prueba Cuando todo el mundo Dice mentiras Entonces La comunidad La comunidad Es el lugar Del crecimiento Pero aquí Quiero hacer Una pequeña Propaganda Hoy está sucediendo Un fenómeno Del cual Se ha quejado El Papa Francisco Ese fenómeno Se llama Elitismo Elitismo Es aquello De tener Grupos O comunidades Que se convierten En clubes Por favor Distingamos Muy bien Lo que es una Comunidad Y lo que es un club ¿Qué es un club? No es algo Perverso Simplemente Que el club Es la reunión De personas Que comparten Afinidad De intereses Club de matemáticas Se entiende Que hay gente Que le gusta La matemática Tienen una afinidad A unos intereses Comunes Los clubes Sociales Tienen cuotas De ingreso Para asegurar Somos de los mismos Cuidado Cuidado Con que nuestra Pastoral Se vuelva Una pastoral De clubes El club De los niños El club De los jóvenes El club De maús El club De los carismáticos Cuidado El club De los ricos El club De los amigos Del cura Donde florecen Los clubes Naufraga La iglesia Esa frase es horrible Pero yo creo que es verdad Donde florecen Los clubes Naufraga La iglesia Y la razón No es difícil De descubrir La comunidad Que Cristo quiere Es una comunidad En torno a Cristo En torno a la cruz En torno al evangelio En torno al amor nuevo Que el mismo Cristo Vino a traer Si nosotros Erigimos Otro amor En lugar del amor De Cristo Ese otro amor Excluye La fuerza Del evangelio Si lo que nos reúne Es que somos De la misma clase Social Si lo que nos reúne Es que todos Somos jóvenes Simpáticos Bonitos Entonces ya no Nos reúne Cristo Donde florecen Los clubes Naufraga La iglesia Eso no significa Que no pueda haber Una pastoral Juvenil O una pastoral Infantil Pero Aquí viene El elemento De creatividad Que se necesita ¿Cómo hacemos Para que puedan existir Algunas estructuras Que favorecen Actividades de niños Actividades de jóvenes Actividades de señoras Actividades de matrimonios Y la parroquia No se me vuelva Una asamblea De clubes Una de las características De los clubes Es que Como se congregan En torno A intereses Particulares Y no se congregan En torno Al espíritu Del señor Siguen la lógica De gálatas Capítulo 5 Cuando habla De los frutos De la carne Versus Los frutos Del espíritu Y san pablo Dice que Los frutos De la carne Incluyen Rivalidad División Hermanos No cometamos El error De convertir Una parroquia En una asamblea De clubes En una federación De clubes Porque entonces La élite De jóvenes Van a considerar Que los dinosaurios O sea Toda la vejentud De la parroquia Es la que no deja Que esto avance Y los mayores La élite De los mayores Van a considerar Que tienen Toda la sabiduría Y la experiencia Pero esos muchachitos Arrogantes Ruidosos Y rebeldes No dejan Que esto funcione La manera De una Una de las maneras No es la única Una de las maneras De despedazar Una parroquia Es volverla Una asociación De clubes A toda costa Tenemos que lograr Que las actividades Particulares No nos desconecten Del motivo Que nos ha llamado A servir en la iglesia Que es Cristo Que es el evangelio Que es el amor Que viene de lo alto Los grupos Si nos descuidamos Se vuelven islas Y las islas Empiezan a defenderse Levantan murallas Y como decía Un predicador El que levanta Una muralla Ya construyó Su tumba Entonces Tenemos que Preocuparnos Cuando en la parroquia Hay esos grupos Que son grupos Cerrados Grupos donde Nadie entra Y solo van saliendo Vía cementerio Eso existe Eso existe Y es un peligro Pero hay que saber Tratarlo con caridad Porque si usted llega Y le ponen como apodo El padre Bulldozer Porque eso también Ha pasado El padre Que llega a la parroquia Y entonces Nombre Nelson Apellido Bulldozer Entonces Nelson Bulldozer Llega Llega ya A arrasar Con todo Yo no sé Por qué Lo primero que acaban Es la legión de María No sé por qué Es una necesidad De acabar Con la legión de María Hombre Unas viejitas Que tampoco Son tan malas Con toda seguridad Son mejores que nosotros Con toda seguridad Entonces no se trata De ser bulldozers Pero hay que Traer la lógica De Jesús Y la novedad De Jesús Es la comunidad Yo he ganado Amigos Y he perdido amigos Por decir esto Que estoy diciendo Porque es que Se ha metido Demasiado La super especialización Pastoral Así la llamo yo Super especialización Pastoral Entonces tienen aquí El grupo de jóvenes Aquí el grupo tal El grupo de los otros Cada grupo Se va convirtiendo En un feudo Cerrado Que levanta murallas Y todo grupo Que asegura Su propia existencia Frente a los demás Detiene su proceso De conversión La experiencia Más triste La conocí en México Un padrecito Que tuvo la idea De que había Que tener un grupo Especial De pastoral LGBT Entonces Que pasó Que los LGBT Ya no podían Ir a otras misas Sino únicamente A la misa Con ese padre Porque ese padre Por supuesto Nunca les iba a decir Lo que ellos No querían oír Entonces son grupos Que terminan Confirmando La élite Confirmando Las opciones Del grupo Si hacemos El grupo De los ricos Sin darnos cuenta Empezamos A predicarles A los ricos Lo que ellos Quieren oír Acuérdense Lo que tratamos De decir En la humilidad De ayer El poder Siempre quiere Que seamos Sus acólitos Entonces La gente El grupo LGBT Lo que quiere Es que yo sea El acólito De la comunidad LGBT Para decirles Lo que ellos Quieren oír Es decir Su versión De misericordia Su versión De evangelio Su versión De salvación Pero lo mismo Es con todo Con los grupos De izquierda Es lo mismo Figúrense Que cuando yo Estaba En mi formación Inicial Estaba En furor Pero gran furor Eso entró Bastante En mi comunidad Pero entró Más en otras El tema De la teología De la liberación Eso era fuerte Somos contemporáneos Somos contemporáneos Ahí nos acordamos De lo que estaba En esa época Eso era fuerte Fuerte Claro Claro Los Bob Y John Sobrino Y todo esto Y seguro Que tienen Muchas cosas Buenas Pero lo que Quiero decir Es que eso Se volvió Palabra de Dios Es que eso Era así Bueno Pero a donde Voy Fíjense Lo que son Ese era otro Ejemplo Un grupo Élite Entonces Empiezan A formarse Grupos Muchas veces Con el nombre De comunidades De base Algunos De los mayores Aquí se acuerdan De esa terminología Las comunidades De base Entonces Mire lo que Pasaba Las comunidades De base Empiezan A utilizar Otra cosa Que los más jóvenes No conocieron Usted no lo conoció Por ejemplo Una cosa Que se llamaba Liquid paper Usted sabe Que es liquid paper No sabe Ve No sabe No, no sabe No diga que sabe Porque no sabe Bueno El liquid paper Seguro que si sabe El liquid paper Era Un frasquito Que tenía Un pincelito Y entonces Cuando uno se equivocaba En la máquina De escribir Porque es que Hubo una época En que había Una cosa Que se llamaba Máquina de escribir Eso se llamaba Máquina de escribir Tenía un rollo Con una cinta Con tinta Y cuando uno Se equivocaba Por ejemplo Usted iba a poner Monseñor Y resulta Que no puso La S Sino que puso Una A Entonces usted Con el liquid paper Cierto Le corregía La S Y cuando ya Se secaba Había que esperar A que se secara Cuando ya se secaba Entonces usted Le ponía La A Esto No, la La S La S Esa era liquid paper Entonces El aliado De todo grupo De élite Es el liquid paper ¿Por qué? Porque empiezan A tachar En la Biblia Lo que no les sirve Entonces El grupo De pastoral LGBT Que va a tachar Que creen Ustedes Que va a tachar Pues la parte Donde San Pablo Dice Y les aseguro Que ni los afeminados Ni los homosexuales Ni nada Heredarán el reino de Dios Traigan el liquid paper Y tache Tache todo eso Pero sabe como lo tachan Con una exégesis Acomodaticia Ah no Es que esa era La cultura De San Pablo Ahora con la cultura Todos lo resuelven Lo que no nos cuadra En nuestra cultura Era la cultura De ellos Entonces Tachemos la Biblia Que nombre le da Que es mucho más elegante Para hablar que yo Que nombre le da El Papa Benedicto El Emérito Que nombre le da A eso Del liquid paper El lo llama Canon Dentro del canon Es decir Cuando yo empiezo A elegir en la Biblia Los pasajes Que a mi me convienen Porque le estoy contando Esto con la teología De la liberación Porque los de la liberación Ya tenían Su tipo Su conjunto De pasajes bíblicos Que apoyan La idea de la liberación Entonces hay unas denuncias Muy fuertes De Amós Muy fuertes En el Nuevo Testamento ¡Ay de vosotros ricos! Habéis amontonado Os habéis cebado Como marranas Os habéis cebado Para el día de la matanza ¡Ay! Esos pasajes Se leían con énfasis Gran celebración Encuentro de comunidades De base En el convento De los dominicos Todo eso me tocó a mí Encuentro de comunidades De base Vamos a leer Primera lectura Amós Segunda lectura Carta de Santiago Evangelio Las malaventuranzas ¡Ay de vosotros ricos! ¡Que ahora reís! ¡Pero lloraréis! Y ahí Echele liquid paper A todo lo que contradiga Pero Resulta que en una de esas Se le movió la página Y en vez de la lectura De la carta de Santiago Lo que le quedó A la monjita Que iba a leer Fue una carta Un texto De la primera carta De Pedro Esclavos Servido a vuestros amos No solamente A los que son Amables con vosotros Sino a todos ¡Ay perdón! ¡Ese no es el texto! Los grupos élite Siempre escogen La palabra Usted sabe Que la palabra Herejía Viene de un verbo Que significa Escoger Hereje Es el que escoge De la palabra Lo que le sirve Lo que le conviene Eso es ser hereje Entonces Si usted tiene Su parroquia Convertida En una federación De clubes Usted tiene Un vivero De herejías En su parroquia Y nuestro trabajo ¿Cuál es? Nuestro trabajo No es ser bulldozers Nuestro trabajo es Llevar a la gente A la conciencia De quien es el que nos reúne Observe usted Que en el Nuevo Testamento Nunca aparece Una comunidad Que no sea Toda la comunidad Nunca aparece Pablo Reuniéndose Con un grupo especial Salvo La reunión Que tiene Con los presbíteros De Éfeso Es así Así como Cristo También se reunía A veces solo Con sus apóstoles O así como el obispo A veces se reúne Con sus sacerdotes Es así Pero es un momento Para tomar fuerzas Y volver al pueblo Volver a servir a todos Nosotros no estamos aquí Para quedarnos A vivir aquí Estamos aquí Tomando fuerza Respirando profundo Alimentándonos Para salir Salir a servir Termino con Efesios 6 Por último Fortalezcanse Con el gran poder Del Señor Este es San Pablo Hablando a los Efesios Y yo creo que nos está Hablando a nosotros Hermanos Pónganse Toda la armadura De Dios Para que puedan Hacer frente A las artimañas Del diablo Nuestra lucha No es Contra seres humanos Sino contra poderes Contra autoridades Contra potestades Que dominan Este mundo De tinieblas Contra fuerzas Espirituales Malignas En las regiones Celestiales Por lo tanto Pónganse Toda la armadura De Dios Para que cuando Llegue el día malo Ve la frustración Para que cuando Llegue el día malo Puedan resistir Hasta el fin Con firmeza Manténganse Firmes Ceñidos Con el cinturón De la verdad Protegidos Por la coraza De la justicia Calzados Con la disposición De proclamar El evangelio De la paz Además De todo esto Tomen el escudo De la fe Hermanos Con el cual Pueden apagar Todas las flechas Encendidas Del maligno Tomen el casco De la salvación Tomen la espada Del Espíritu Que es la palabra De Dios Oren En el Espíritu En todo momento Con peticiones Y ruegos Manténganse Alerta Y perseveren En oración Por todos Los santos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Amén Amén